¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez Arganos 710 y estamos aquí de nuevo en Brawl Stars, que es la primera vez, así que de nuevo no, estamos aquí como nueva de la cosa. Y bueno, pues a ver yo que estoy aquí arreglando las cosas un poquito, vamos, a ver el audio yo puedo oír bien. Y nada, pues vamos a jugar unas partiducas, a ver qué os parece. Mientras grabo, y bueno, pues voy a grabar un par de partidas, lo voy a poner, ya sé que estoy con el layout de directos y demás, pero bueno, este vídeo se llamará pues eso, que si queréis esta tarde, pues directazo de esta cosa, y videojugamos Brawl Stars en directos muy fuertemente. Así que vamos, amigos, hora de videojugar este videogame. ¡Ay! Vamos a jugar. Deciros que de normal esto lo jugaba un poco más cuando salió, pero que acabe un poco como aborreciendo el juego. Sobre todo porque como tengo las manazas grandes, pues me procede al costo de... O sea, que me sudan mucho las manos y juego fatal. Entonces procederemos a ver estupideces por mi parte. ¡Mataros! Y ya está, amigos. A ver cómo se hace una gran play. Hay que ser un asqueroso. ¡Claro que sí, campeón! ¡Venga! A ver, debe de quedar uno por ahí. Vale, ya lo he visto. Creo que a mí también. ¿Qué hace? ¡Señor, qué hace! Este señor está muy muerto. ¡Oh, joder! ¡Y ya está! ¡Maravilloso! ¿Pero esto ha procedido a salir? No. Siguiente. A ver. Vale. ¿Esto se ve? A ver si yo le doy aquí a esto. No, no se ve. Perfecto. Es que como hay notificaciones que me saltan del ordenador, pues no me gusta que se vea ni tal. Vamos a volver a jugar a otra partícula. Hemos quedado primeros, por la gran gracia, de no hacer nada. El vídeo en sí, o sea, el directo en sí, creo que sea... Llegar hasta un cierto límite de copas. ¿Vale? Puesto que... Bueno, luego veréis que el resto del canal... O sea, nuestros compañeros del laberno... Don Izaku... Don Izaku... El señor... Ah, este señor que tanto amamos. Se me olvidan los nombres de mis amigos, es maravilloso. ¡Muera! Gracias por quitarme eso. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Un grandísimo comedor de falos. Bueno, Izaku y Explorer... Joder, que se me va la puta olla... Pues... Eh... Ya llevan no sé cuántas copas... Yo la verdad es que lo dejé... Me cago en Dios. Y este puto juego de mierda... Y las habilidades de mierda que a veces tienen. Que peguen a otro... Dame esto. Gracias. Y le mata... Si es que encima es toman. Que me dejes en paz. Dios. Vamos oso. ¡Vamos oso! Me cago en San Dios. El oso de los cojones me ha jodido. Eta, tocan los huevos a otro. Vamos a ver eso. Que se pegue con ese señor. Yo le reviento esto. Que da ese primo. Madre de Dios, que asco. La pirata de los huevos. Está por aquí. ¿Y ahí? Tampoco. Aquí. Tampoco. 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 Ahí lo tenemos. Y subimos. De nivel. Salir. Hemos jugado mucho. Y bueno. Pues esto sería una presentación, ¿no? Como para... Voy a jugar esto, queréis o no esto en el canal, y ya está, vemos ahí, ala, ya está todo, como veis, pues yo estoy como a nada de esto, y lo que quiero es conseguir esto a las mil copas o lo que sea, ya que el resto del equipo, ¿dónde está el resto del equipo? ¿Cómo se ve ya esto? Hace ya tiempo que no, novedades sociales puede ser, aquí, como veis, el resto, esto es el club, que no sé ni por qué cojones tenemos un club, ¿ok? Y tenemos eso, que este Izaku, que tiene unas 5 mil agresivas copas, deja de jugar, te lo digo desde este vídeo, es demasiado adictivo, déjalo, luego tenemos a Explorer, que es un otro que tiene un problema también, 3 mil copas, Y no sé por qué, Valison, que lo dejó, este señor, que no sé quién cojones es, y yo, que estoy aquí, a ver si llego al menos a las 4 cifras, y hacemos cosas como no hacer más Así que esto sería, subir este vídeo ahora, y luego si eso, pues a la tarde tendréis, tendréis directo de esta cosa, si todo va bien, pues tendremos directo de ello Hala, pues espero que os haya gustado, like, favoritos y suscribiros si no lo estáis, y nos vemos esta tarde, si eso, si hay algo de, si queremos jugar, pues me lo podéis en comentarios, y si no, pues igual la haré directo, estaré media hora jugando, y lo dejo, hala, hasta luego